... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva entrega dominical del Todo Lucha aquí en Televisión Canaria. Nuestra cita con la actualidad en los terreros es muy atípica tras la orden de paralizar toda la actividad deportiva, formativa o social relacionada con la lucha durante las tres próximas semanas para todas las categorías y en todas las islas. Este plan de contención del coronavirus, siguiendo las recomendaciones del Ministerio y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canaria, la Dirección General de Deportes y los distintos, Cabildo, es una decisión sin precedente y que nos dejó sin poder ofrecerles, por ejemplo, el encuentro previsto entre el Chimbésque y el Saladar de Jandía. No tenemos lucha, pero sí otras historias y otros protagonistas preparados para esta semana y que les adelantamos ya en nuestro sumario. Analizamos en profundidad la suspensión de toda actividad logística hasta el 30 de marzo. Por encima de los aspectos deportivos están los de salud de Canarias, de España y del mundo. Verán la particular manera que tiene Fernandín Ramírez de dirigir el banquillo de la Unión Aguímez. No creo que ese hombre sea para ti. Ese no es hombre para ti ni montón burro. El tinerfeño Tony Frías sigue divulgando la lucha canaria-luisiana. Pasamos una mañana con los monitores del proyecto Escuela en el taller que ofrecieron en el Centro de Educación Especial Siete Palmas. Estos niños tienen mucho dentro y se les puede sacar mucho potencial. Hablamos con Iván Melián, el líder del Reboleada, lleno del Moro, campeón de la Liga de Segundo en Tenerife. Es un deporte que nosotros lo llamamos a la sangre, es como nuestra droga personal. Todo esto y mucho más hoy en Todo Lucha. Sin duda, la imagen que nos ha dejado la lucha canaria este fin de semana es la misma que en el resto de recintos deportivos de nuestro país. Un vacío absoluto y desolador. Todos los terreros del archipiélago cerraron sus puertas como medida preventiva y de urgencia para evitar la propagación del coronavirus. Las diferentes federaciones insulares y la regional decidieron suspender todas las actividades por responsabilidad pensando en el bien general de la población y anteponiendo la salud de luchadores y luchadoras y del público asistente antes que los intereses puramente deportivos que ahora pasan a un segundo plano. Esta decisión de la Federación Canaria de paralizar todas las competiciones hasta el próximo 30 de marzo es histórica. Evitar la propagación del COVID-19 es el motivo por el que se han suspendido todas las competiciones, los entrenamientos, los actos sociales y educativos relacionados con la lucha en las próximas tres semanas. Y estas son las reacciones de sus dirigentes. Una medida única y sin precedentes, igual que las que se han visto obligadas a tomar el resto de instituciones deportivas. La lucha también ha sucumbido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y queda suspendida durante las próximas tres semanas. Creo que la lucha canaria también tiene que dar un paso y posicionarse del lado de las autoridades sanitarias y de la sociedad canaria para evitar el que en caso de que esto vaya peor, pues contribuyamos a que esa situación en peor. Por encima de los aspectos deportivos están los de salud de Canarias, de España y del mundo. Estamos iniciando un camino que puede tener sus consecuencias, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero digamos que estamos subiendo una escalera y este es el primer perdaño. Por lo tanto, lo que estamos haciendo de una manera coherente y responsable es tomar las medidas necesarias en el momento adecuado. Entendemos que es una medida lógica, es una medida razonable y además es una medida que en principio tiene un carácter temporal. Es evidente que para una competición tiene un montón de significados diferentes, diferente de índole económico, incluso cultural, social, toda índole. Pero es verdad que creo que estamos en una situación que está por encima de todo eso, que es la salud clara. Hay pleno consenso a la hora de decidir paralizar toda la actividad logística durante tres jornadas. Lo que preocupa ahora es el daño económico que causará a los clubes. Por parte de la federación, todo el apoyo a los clubes, sabemos que esto va a ocasionarles un problema, un problema también a los aficionados, que la lucha lleva una trayectoria en estos años de auge y de llenar terreros y de buena imagen y ahora es como un medio freno. La verdad que es una situación atípica, normal, pero bueno, yo creo que tenemos que ser responsables y yo espero y confío que el 30 de marzo, a partir del 30 de marzo, retomemos el pulso a la competición y que no ocasione estos grandes problemas económicos para los clubes. Y bueno, no podíamos tomar, no podía ser de otra manera. ¿Qué ocurrirá a partir del 30 de marzo? Es la gran pregunta que se hacen muchos ahora, pero no la única. ¿Se suspenderá la temporada de lucha como ha ocurrido en la NBA? ¿Se compensará económicamente a los clubes por el perjuicio económico que podría causar? Iremos dando los pasos también a medida que la autoridad sanitaria vaya diciendo, pues vaya sacando sus comunicados y nosotros lo que tenemos que hacer es ir apoyándonos en eso. Si se tienen que suspender, se suspenderá. Si se tiene que aplazar, se aplazará. Pero cada cosa en su debido momento y cada cosa avalado por las decisiones que tomen las autoridades y los gobiernos. ¿Y si se luchara a puerta cerrada, se contempla como opción? ¿Originaría generarle un gasto a los clubes y aparte de eso, no tener ingresos para poder ellos asumirlo? Eso sí sería un problema. Vamos a marcarnos este plazo y a partir de ahí empezar a valorar. La incertidumbre es total. Por ahora solo nos queda aceptar que echaremos de menos la lucha. Antes de la decisión del pasado jueves de paralizar todas las competiciones, la última luchada disputada en las islas tuvo lugar en Lanzarote. Fue el duelo Tao-Unión Suriaiza correspondiente al torneo Fundación La Caja. Gracias a los compañeros de Conropa de Brega, vemos las agarradas decisivas de este duelo. El último que se disputó en el archipiélago antes de la orden de paralizar las competiciones. Esta luchada inaugural de la Copa en la isla de Lanzarote, cómodo triunfo del equipo sureño ante un Tao desconocido. Cristian Morales ante Rubén Barrios nos dejó dos espectaculares agarradas. Estamos viendo ese duelo. El luchador del equipo sureño que viste de amarillo y azul en la primera agarrada. Una espectacular cadera y vaya acción en esta segunda agarrada ante el verdillo, ante Rubén Barrios. Espectacular, lo vamos a ver repetido, ahí está. Como el luchador de la Unión Suriaiza da en tierra con su rival, fue clave porque Barrios es uno de los luchadores más importantes en los esquemas del Tao. Y en el encuentro, en el enfrentamiento decisivo de destacados, en este caso, agarraban el local, Aitor Lorenzo, ante Andrés Carmelo Guillén, el destacado B del equipo del sur de la isla de Los Volcanes. En la primera agarrada no pudieron derribarse. Llevaba la iniciativa, iba por detrás en el marcador, el bregador del equipo del municipio de Teguise. Ahí lo intentó nuevamente el palmero ante Andrés Carmelo Guillén. Esta acción fue muy protestada por la afición visitante. Ahí vemos el gesto que hace el colegiado señalando los dos brazos por fuera del luchador lanzaroteño. Ahí vemos esa acción repetida. Fue anulada, como digo, esa agarrada no fue válida. Acabó la primera agarrada en separada. Y ya estamos viendo imágenes de la segunda agarrada. Caían las amonestaciones para ambos luchadores. Seguía llevando la iniciativa Aitor Lorenzo, pero no conseguía derribar a su rival. Seguía por detrás el Tao en el marcador. Relativa sorpresa con este marcador, además abultado, porque al Jaisa no le salieron las cosas en la anterior competición, en la liga insular. El Tao tampoco pudo pugnar por el título. Y en esta acción, justo en este instante, ahí lo estamos viendo, ese traspié certero del luchador del Unión Sur Jaisa, de Andrés Carmelo Guillén, ahí lo vemos repetido, esa media cadera sirvió para certificar el triunfo del equipo sureño. Sin duda, es la noticia que marca la temporada. La decisión tomada a finales de esta semana por parte de las diferentes federaciones de paralizar todas las competiciones en todas las categorías, desde las luchadas de la base hasta las de primera y en todas las islas. Son todas estas las afectadas que estamos viendo. Desde el pasado jueves comenzaba la competición, debería haber comenzado en la isla de Lanzarote, también en Gran Canaria, con el torneo de lucha corrida. Para el pasado viernes estaban previstas todas estas que vamos a ver. Desde la Liga Diza, Gobierno de Canarias, pasando por la Copa de Máxima Categoría en Tenerife, o los torneos de Copa tanto en Lanzarote como en la isla de La Palma. También se vio afectado, por supuesto, el torneo Promesas en la isla de Gran Canaria. Para ayer sábado estaban previstos todos estos encuentros, una nueva jornada de la Liga Diza, Gobierno de Canarias de Primera, la fecha al completo de la Copa de Segunda en Tenerife, la Copa en La Palma y también el torneo de lucha corrida. Para hoy domingo estaban previstas varias finales, por ejemplo, la de la Liga Cadete y Juvenil en la isla de Tenerife, el último encuentro, uno aplazado de la Liga de Máxima Categoría y al completo toda la jornada en la Liga Diza Femenina. En total, en las categorías de base, desde Prebenjamines hasta la categoría juvenil, en el archipiélago se ven afectados más de 2.000 luchadores y luchadoras. Ahí lo estamos viendo pormenorizado por islas la cifra. Como digo, más de 2.000 luchadores y luchadoras se van a ver afectados este fin de semana y los próximos hasta que dure ese aplazamiento. Antes de esta paralización que lo ha alterado absolutamente todo, estuvimos con uno de los mandadores con más carisma de la actualidad, un estilista que marcó una generación en su época de luchador como es Fernandín Ramírez. Ahora imparte toda su sabiduría en el banquillo de la Unión Agüime. Puro nervio el del entrenador Gran Canaria. Venga, venga, vamos a hacerlo con tres cojones que es lo que le hace falta, venga. Hay momentos en la vida en los que parece más fácil abandonar que continuar. Como cuando tu puntal, esa leyenda que parecía imbatible, ofrece su versión más terrenal. Vamos gallo, vamos con tres cojones, ahí me cago en... A ver si podemos sacar esto pa'lante, venga. O cuando una plaga de lesiones amenaza con extinguir a ese grupo que es tu equipo. ¿O nadie? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Levanta la mano? Claro, yo no puedo agarrar el talón. Bien gordo, bien. ¿Estás bien, no? Ante tanta adversidad, cualquiera en su sano juicio se rendiría. No le des narca, no le des narca. Oye, es que te gusta que te den. No es el caso de Fernando Ramírez, un hombre de fuertes convicciones y con un amplio historial en la brega que vive este curso al borde del colapso. Venga, ahora con cojones otra vez, Pedro. No vamos a estar con bobería. El mandador de la UIMES basa toda su filosofía en la confianza. Y eso que esta temporada la victoria está más próxima de la utopía que de la realidad. Dios, no creo que ese hombre sea pa' ti. Ese no es hombre pa' ti, ni montón burro. El burro y el no es más hombre que tú. Venga, coño. Aún estando con su equipo en el pozo, un genio como Ramírez siempre tiene la capacidad de hacer que los suyos brillen. Siempre exigente sobre la arena, motiva y defiende a los suyos como pocos lo hacen. Los métodos del maestro son inagotables. Todo un manual de recursos andantes. Primero hay que estimular al luchador. Atención. Si te da a ti, te he dado dos plomasos y te he hecho la mamá. Estás en tu casa llorando. ¿Para qué le das el culo? Coño, te estoy diciendo dale pa'l otro lado. Ahora no se me escapa uno. A ese hombre lo mato. Y posteriormente se recurre a la psicología inversa para culminar el plan. Fernando no solo vive obsesionado con la lucha. Hay dos cosas que preocupan al mandador. Una está directamente relacionada con la temperatura. Y otra con el orden. Si hay algo que no soporta el mandador, eso son las excusas. Mira el cuerpo. No, Pedro, no. No me estés diciendo historia. Coño, te está robando lobos. Un tío con la experiencia que tú tienes a volar y te roba el puto hombro. No me digas, ni voy a hacer tío. Me cago con la puta a**. Me agacho allí y le pongo hombro con hombro y después lo coloco con un cartucho. Y es que en medio del caos, nada ni nadie ayuda. Dese en cuenta una cosa, señores. Ella está pitando con el suelo. Está pitando a la bola y zumba. No está ni posición ni hombro. Muy buena, muy buena. Contra el Chimbés que el resultado acabó como casi siempre, con derrota. Pese a ello hay motivos para la esperanza porque con un jefe como Fernando y con un equipo como este, la remontada será cuestión de tiempo. Nos marchamos ahora hasta el sur de los Estados Unidos, en concreto, hasta el estado de Luisiana, ya que recientemente se celebró la 45 edición del Festival Los Isleños. En esta edición del 2020, la lucha canaria estuvo muy presente. Si el año pasado fue el gran canario Mundín Santana, este ha sido el tinerfeño Tony Frías, el que a través de una exhibición dio a conocer los aspectos más básicos de nuestro deporte. Actuaciones musicales, exhibiciones, talleres, gastronomía, Canarias está muy presente en el corazón de los miles de descendientes isleños que habitan en el barrio de San Bernardo, Nueva Orleans. El festival que organizan desde hace 45 años es la mejor muestra. El Festival de Los Isleños es una fiesta impresionante. Fue como estar en Canarias de nuevo, porque tocaron un montón de folías, de izas, de pasodobles, todo relacionado con Canarias y además de tener el grupo tocando los instrumentos en el escenario, pues tenían a todo el grupo de baile bailando para mostrar el ejemplo de cómo son los bailes tradicionales de Canarias. Fue una experiencia, vamos, maravillosa. Los isleños de Luisiana han fusionado muchas tradiciones y costumbres Canarias con herencia de sus ancestros americanos y muestran gran predisposición a seguir profundizando en el acervo cultural del archipiélago. En los últimos años se han interesado especialmente por la lucha canaria. El tinerfeño Tony Frías se las ha enseñado en esta edición. La lucha canaria llegó al Festival de Los Isleños a modo de exhibición. Fuimos tres los luchadores que estuvimos haciendo diferentes bañas, hablando con las personas, con el público que teníamos en este festival, explicándoles lo que eran las técnicas, las mañas de lucha canaria, haciendo una muestra para ello, enseñando un poquito cómo era la posición de lucha canaria, cómo era nuestra ropa de brega y cómo se practica este deporte en las Islas Canarias. En el propio festival se nos unió un tercer luchador, un chico que estaba en uno de los stands que había venido desde Canarias, porque ellos viven en el Lanzarote. Son una familia afincada en Lanzarote, pero que proceden de Cataluña. Participamos justo delante del escenario donde estaba actuando el grupo folclórico Mazorata, venido desde Fuerteventura, y fueron muchas las personas que se interesaron por conocer un poquito de esta cultura. La semilla está sembrada. Tras descubrirla, la lucha canaria ya es reconocida y admirada por los isleños de Luisiana. Tal vez dentro de no mucho tiempo, se celebre una luchada en esas tierras lejanas que a tantos canarios acogieron hace más de 300 años. Vamos con la nueva entrega de nuestro particular examen de conocimiento, al que estamos sometiendo a luchadores y luchadoras esta temporada. Esta semana nos fuimos hasta Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife para comprobar cuánto saben de lucha algunos de los puntales del terreno. Noelia Cabrera, la mujer del entrenador. ¿Aún no llora histórica? Ni idea. Noelia Ávila. Noelia Ávila. Mínimo dos años. Dependiendo dos años. Según por dos años. Dos años obligatoriamente. Si te miden dentro del vestuario, sería amonestación si no te sirve. No puedes cambiarte. No puedes cambiarte porque te molesta. Si el árbitro lo de Greta, te imagino que sí. Sí, sí se ha roto. ¿Qué es lo que te ha hecho? Lucha de lucha. Lucha de corrida, lucha de seis contra seis, tiros caete y lucha normal, que luchamos todos. Yo creo que dos. La lucha de corrida y el 12 contra 12. Está el sistema de lucha de corrida y el de las dos, las tres mejores. ¿Cuántos sistemas de lucha existen? Pues está la lucha de corrida, pues hay dos. Nos marchamos hasta Gran Canaria para mostrarles la última iniciativa que ha desarrollado la Federación Insular y el Área de Deportes del Cabildo. A través del proyecto Escuela han pasado una semana en el Centro de Educación Especial Siete Palmas, enseñando a los alumnos las nociones básicas de nuestro deporte. Tienen necesidades especiales, pero eso no les impide disfrutar con la lucha canaria. En su tercera edición, el proyecto Escuela ha ampliado su foco de actuación para acercarse a los niños con discapacidad. Creo que tienen derecho, igual que todos los niños y niñas de esta isla, de conocer y disfrutar de nuestro deporte de vernáculo. Y por qué no traérselo y que tengan dentro de sus limitaciones y capacidades, pues disfrutar de nuestro deporte. Agarra allí. Así, mira. Así. Y al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo, al suelo. ¡Ya! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Con las dos manos! ¡Con las dos, Saúl! ¡Sigue! Dentro de las limitaciones que puedan tener los alumnos, ellos son capaces de, por qué no, practicar nuestra lucha canaria, de que estén, pues, disfrutando nuestro deporte, de que hagan amigos y lo pasen bien y nuestros monitores, pues, también aprendan de estos jóvenes que vemos aquí. Gracias a esta iniciativa se ha demostrado cómo los valores intrínsecos de la lucha y las actitudes y gestos aparejados a ellos, como la ayuda que se le presta al rival cuando cae, contribuyen muy positivamente al desarrollo evolutivo de estos jóvenes. Las mismas actividades que hace el resto de la población, pues, ellos lo pueden hacer sin problema. Con pequeñas adaptaciones hemos hecho unos pictogramas, un poco para anticiparle a los alumnos autistas la actividad que íbamos a hacer, desde la que partimos de, yo me he visto para luchar, y luego sí que pusimos el saludo, el agarre y luego ya la caída, porque no podemos poner mucho contenido para que ellos lo entiendan, más bien funcionan con la práctica. A través de la lucha canaria el alumno va a aprender lo que es la espera, va a saber respetar al contrincante y se van a dar unas relaciones de colaboración. La lucha canaria me da gran importancia para que llegue hasta ellos porque es cultura de nuestro pueblo y también por sus valores, que es la valor de la nobleza, ¿no? Y estos niños tienen mucho dentro y se les puede sacar mucho potencial. Crean en ellos, crean en sus capacidades. Una de las competiciones más esperadas por la afición esta temporada es, sin duda, la Liga Diza Gobierno de Canarias de segunda categoría. Tras mucha incertidumbre, tenía que arrancar el próximo fin de semana y con todos los equipos de esta categoría. Al final, esta regional de plata, que se hizo esperar muchos meses, ya tenía calendario y, como ven, dividido en cuatro grupos. Unos con cuatro participantes, el B y el D con solo tres repartidos, con todos los equipos de la competición, salvo el Unión Surtidas. El equipo lanzaroteño que renunció a participar en La Palma, en la Aridane, como saben, está compitiendo en la máxima, en la primera categoría. Los cuartos de final, las semifinales y la propia final, como ven, esos son los emparejamientos preparados y previstos para esta competición de plata que, como digo, tenía previsto iniciarse el próximo fin de semana. Por supuesto, está aplazado, como el resto de las competiciones. Y vemos ya el calendario previsto. En la primera jornada, en el Grupo A, el Benchomo, en el Escobonal, que iba a recibir al Tao de Lanzarote, el conjunto batatero del San Bartolomé, recibirá a los palmeros del Tazacorte. En el Grupo B, el campeón palmero, el Tamanca, que se va a enfrentar a la Unión Sur. Ya ya descansarán los tinerfeños del Brisas del Teide. En el Grupo C, el Unión Norte, en Aria, recibirá al Arguama de Tenerife. En el norte de la isla, el Victoria, al Candelaria de Mirca. En el último grupo, el Aguarita Tedote, en la capital de La Palma, al campeón de Tenerife, al Llano del Moro. Descansará en esa primera jornada, el Tinajo de Lanzarote. La segunda jornada de esta competición, ahí ven los enfrentamientos. Tao-San Bartolomé, duelo lanzaroteño, Tazacorte, Benchomo, en la Villa y Puerto. En el Grupo B, en Lanzarote, el Unión Sur y Aiza recibirá al Brisas del Teide. Tinerfeño le tocará descansar al campeón palmero. En el Grupo C, en esta segunda jornada, Victoria, Unión Norte de Lanzarote. Candelaria de Mirca, Arguama. Y en el último grupo, el Llano del Moro, el campeón tinerfeño, que recibirá al Tinajo de Lanzarote, le tocará descansar al histórico Tedote. Hablamos esta semana con un veterano luchador en plena forma y principal responsable del último gran éxito de su equipo, el Llano del Moro, campeón de la Liga de Segunda en Tenerife. Nos referimos, por supuesto, al destacado Iván Melián, un trotamundos de los terreros, que compartió con todo lucha algunos de los secretos de su éxito. Cuando ya tienes una edad, poco te da lo que los demás piensen de ti. Encima, si eres de los mejores en lo tuyo, cualquier capricho se te consiente. Esta temporada, Iván Melián deseaba coronarse como campeón de Tenerife con el equipo de su vida. Un sueño que por fin, a sus 39 años, ha culminado con el Llano del Moro. A mí esta temporada ha sido una de las más importantes, para mí particularmente, del club y, ya te digo, por la edad y por ser el pueblo donde es y por ser donde soy. Eso es un logro muy grande, ¿no? Porque eres de ahí, naciste de ahí, te criaste, saliste como luchador y nada, y muy orgulloso de haber conseguido y de tener el trofeo en la vitrina, ¿no? La final esa fue un día muy desigual, ¿no? Como que no sabes para dónde va a caer el campeonato. Al estar los equipos compactos, tanto el Victoria como el Llano del Moro, y el pensamiento fue ese, y empezar la lucha, que se fuera equilibrada y, pues, arriba ya, ya veríamos ya cómo iba a salir la cosa ya. Cuando voy a tocar la arena, ciertamente, pensaba que iba a salir con un marcador más holgado, ¿no? Sabiendo que el Victoria tiene un equipo más superior que el nuestro. Nosotros salimos con tres o cuatro juveniles, pero muy contentos con los muchachos, porque llegaron los marcadores muy igualados. Y ya te digo, al tocar la arena ya estaba centrado psicológicamente y al luchador que me iba a tocar y centrado, más bien centrado. Esta temporada, Iván pudo haber abandonado el barco al saber que el Llano del Moro estaría en segunda. Tuvo opciones para hacerlo, pero su amor por el club no se lo permitió. Yo tenía opciones de luchar en primera categoría, en varios equipos, gracias a Dios me llamaron este año para luchar con ellos, para representarles, pero me llamó el Llano del Moro, ya estaba el año anterior con Oliver Giria y Tor Molina y lo vi que era un desafío para mí, un desafío que me gustaba ya con la edad y me vía bien para coger la responsabilidad del equipo. Casi rondando los 40 ha demostrado que la edad para algunos es un simple estado mental. Son 39 años, ya te digo, comer bien, prepararse y entrenar mucho, ¿no? Esa es la idea y la preparación que tenemos todos los luchadores en mente y que nos respete las elecciones y llegar bien al campeonato. A partir de los 35, 33, ya me estaba planteando ya dejar la lucha, pero la lucha para que sea luchador y sabe cómo es, eso es un deporte que nosotros lo llamamos la sangre, es como nuestra droga personal. Yo cuando ya vea ya que la gente de atrás, la juventud, pues ya son más los que te tiran a los que tú tiras, ¿no? Pues ya yo creo que será la hora de Iber Merlian retirarse, ¿no? Hoy, en uno de los mejores momentos de su carrera, hace balance, lo que comenzó como una ilusión se ha transformado en una rotunda historia de éxito sobre los terreros. En especiales de cariño tengo al equipo del Club de Lucha Machado, ¿no? Que fue el que me dio la oportunidad de saltar a una categoría superior que siendo yo un chiquillo ya con 17 años y le tengo ese ciertamente cariño. Son varios títulos que he conseguido ahí en el Machado y al otro equipo que le tengo mucho cariño es al Tegueste, como no. También por su persona, su directiva, y me sentí muy contento y respaldado ahí por eso. Como trotamundos de la lucha, pasado por una decena de equipos en Tenerife, en todos ha dejado su huella y en todos los conjuntos lo recuerdan como un gran profesional. A su edad, quedar campeón de una liga tan fuerte como es la liga en segunda categoría, ha hecho una campaña muy, muy, muy buena y técnicamente es lo mejorcito que hay por ahí. Con su veteranía, yo creo que ahora mismo en Canarias, a su edad, él y Juan Luis Goya. Cuando él estaba con 16 años, lo entrené yo durante cuatro años y yo le repetía la lucha muchas veces, diez veces como mínimo. Y él me decía a mí, muchas de las veces, dice, es que esto a mí no me sale, pero tienes que aprender, repíteme las diez veces y ya verás como al final te sale, ¿no? Estamos seguros de que el idilio de amor de Iván con la lucha seguirá escribiendo nuevas aventuras, porque para el luchador el esfuerzo y la pasión, tanto en la vida como sobre la arena, nunca se negocian. Les invitamos a que nos sigan en nuestros diferentes perfiles, en las redes sociales, en nuestra página oficial de Facebook, en Instagram y en el perfil de Twitter. También pueden contactar con el programa a través de nuestro correo electrónico y a la carta pueden ver cualquier programa de la temporada en nuestro propio canal de YouTube. Les damos las gracias por el seguimiento, ya que cada semana somos más en la familia del todolucha. El próximo fin de semana no tendremos retransmisión de lucha por el aplazamiento en todas las competiciones, pero sí estaremos fieles a nuestra cita del próximo domingo con el todolucha. Recuerden, respeten las indicaciones de las autoridades sanitarias y nos vemos aquí en siete días. Adiós. 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 Adiós.